Hubo una pelea el último fin de semana en el barrio Aneimapu, en Cipolletti. Dos bandas se enfrentaron. La policía controló la situación, pero en realidad mucho no pudo hacer porque se vieron superados en número. Era un conflicto ya que viene de varios días. Finalmente hubo un disparo de arma de fuego y un joven de 18 años lamentablemente murió. Lo que nosotros tenemos es que existió una discusión entre dos grupos antagónicos. Un conflicto que viene de larga data, que terminó enfrente del domicilio de una de las personas en conflicto. Y que esta persona que fue víctima del caso, quiso intermediar para evitar mayores conflictos. Y bueno, recibió un disparo de arma de fuego, una tumbera específicamente en el cuello que le ocasionó la muerte. La teoría del caso nuestra es que la persona que cometió el hecho aún en presencia de la policía, que entiendo que estaba desbordada en ese momento por la cantidad de gente que participaba de la trifulca, si se puede decir, lo mismo cometió el hecho. ¿Pudieron secuestrar el arma? No secuestramos el arma, pero secuestramos cartuchería, más el resultado de la autopsia, las testimoniales. El tema del arma para nosotros está probado.